... Después de la interna de agosto y después de la elección de... ...quedó un régimen hegemónico, punto. Contra todos los consejos que le dieron, mirá, Cristina, cómo vas a ningunear a Moyano y el peronismo federal y mirá, Shoklender y Zaffaroni, no sé cuántas cosas más, cómo vas a poner a Budur, 54% de los votos. Entonces, nuestra amada presidenta que dijo, soy yo, es evidente. Entonces digo, el problema que tenemos es este. Yo tengo una persona que concentra la totalidad del padre y todo lo demás se le acerca. Me acuerdo que hace algunos años en mi programa de televisión llevé a un director de obra de teatro. El tipo me dijo, ¿vos sabés para qué está el director de la obra de teatro? No, está para decirle a los actores que están haciendo cagadas antes de que se lo diga el público. Qué importante. Qué importante. Si vos en tu empresa o en tu estudio profesional no permitís que tu gente te traiga la mala noticia, te vas a pegar un golpazo realmente, digamos fenomenal. Todo lo que está ocurriendo deriva de dos hechos. El primero es lo que está pasando desde el punto de vista fiscal y el segundo es la decisión de no devaluar. Vamos rápidamente a cargar una de estas cosas. Hasta hace medio año más o menos, Argentina era un país donde en la variación interanual, agosto, agosto, septiembre, septiembre, la cual quiera, la recaudación total, impositiva, previsional, aduanera, crecía 35%. 35%. Después de 29, después de 24, hace dos meses crece 20. 20. Fenómeno. Podemos desagregar, hace todo lo que es. Los gastos, y ojo que los periodistas juegan como si fueran sinónimos gastos y pagos, los gastos crecen 32. Vos podés diferir los pagos, pero no los me voy a controlar los gastos. ¿Entienden ustedes? Los gastos están creciendo 32. Entonces ya necesitamos un premio Nobel de economía, ¿no es cierto? Macho, vos sos el secretario de Hacienda, te doy 20% más de ingresos y 32%, digamos, los gastos. Entonces, ¿qué hacés? Bueno, pagás alguna cosa, otra no. No, no es que bajás todo proporcional, pagás los salarios, pagás las jubilaciones, es decir, lamento mucho, no puedo pagar. Obra pública y transferencia a provincia, ¡tac! Y anda a cantar la carrera. Todas las indicadoras indirectas que vos tenés apuntan a la caída del nivel de actividad. Más fuerte, más despacio. Entonces, la discusión es decir, si vamos a entrar en recesión, es una huevada fenomenal que confunde, punto. Entienden ustedes. Es decir, si a vos te están cayendo los volúmenes, no estás solo. No quiero decir que tenés que quedarte tranquilo, cosas así. Si no están cayendo los volúmenes, dos cosas. O tenés suerte, o estás vendiendo productos, digamos, complementarios con la crisis, por ejemplo, tranquilizantes o cosas por el estilo. Siempre aparece, ¿sí o no? O, 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 lo que está pasando, en algunos casos que estoy viendo, es que se fundió un competidor. Todo lo que vos estás viendo, desde el punto de vista del nivel de actividad, tiene un correlato en términos de caída de horas extras, aumento de despido, aumento de, este, de suspensión, etcétera, etcétera. Así, cualquier tipo que tiene una empresa sabe que cuando le cae la demanda, ¿qué hace? Termina las horas extras, pinta la fábrica, adelanta las vacaciones, suspende, y la última cosa que hace es rajar. Es, digamos, absolutamente, digamos así, este, conocido. Bueno, ¿cómo sigue esto? Esto sigue de la política a la economía. Y esto sigue en un contexto internacional. Pero acá es una combinación, una combinación, en tú le tira al gobierno, que hoy, desde el punto de vista económico, tira todo por abajo y rezar para que exógenamente caigan algunas cosas, digamos, tipo, este, maná. ¿Alguno se quiere suicidar? No, me parece, no estamos para suicidarnos. No estamos para migrar. Yo creo que si ustedes vinieron acá, ni suicidarse ni migrar. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos todos los días a ver cómo nos encontramos a la vuelta, sin contarnos el cuento, subrayo, sin contarnos el cuento. Hay gente, yo no sé, por las razones psicológicas, ¿no? Hay gente que necesita ilusionarse para vivir acá. Está jodida. Yo vivo acá, voy a vivir acá, salvo que me digan, mirá, te vamos a fusilar o te vamos a mandar a Villa de Boto. No, entonces agarro una chalupa y me voy, no sé a dónde. Ya veremos. Fuera de eso, me voy a quedar acá. Ahora, no me hago ilusiones. No me hago ilusiones. En otros países las oscilaciones son así. Acá las oscilaciones son así. Entonces el ciclón también va a venir para el otro lado. Y puede que ese otro lado, a mis oídos, me guste más, pero la historia lo que dice es que vienen, los extremita a un lado, después los extremita al otro. Y todos nosotros estamos acá pagando las consecuencias. Muy bien. La presentación, nada original, como todo buen economista, empieza con una situación internacional. Así que vamos a ver algunos datos de lo que justamente tomé como base lo que las últimas tablitas, como dice Juan Carlos, que están en la revista de Econo. Y uno si mira estos datos, estas son las tasas de crecimiento del último trimestre del 2011 contra lo proyectado del 2012. Entonces cuando uno mira este componente, la economía más grande del mundo va a estar creciendo más. La segunda, prácticamente igual. La tercera, más. La cuarta, ni entra en recesión. La sexta, un muy buen crecimiento. Y de hecho se esperó mejor. La novena y la decimosegunda. Es decir, que el mundo va a tener un 2012 que, bueno. Con lo cual, no hay una situación de crisis internacional. Lo más interesante que pasa en muchas de mis charlas es que digo, no hay crisis internacional y la gente me mira como medio decepcionada. ¿Y en la región cómo vamos a estar? Latinoamérica está terminando, ya te diría, desde el 2012 en adelante, con excepción del 2009, los mejores 10 años de su historia. De un crecimiento impresionante. Entonces si este es el 2012 y alguien me dice que esto es una crisis internacional, yo quiero otra crisis internacional. Y ustedes si trabajan en empresas multinacionales, pregúntenle cómo les está yendo en Perú, cómo les está yendo en Chile, cómo les está yendo en Colombia, cómo les está yendo en Brasil. Y más bien uno mira esos números y lo que dice es... Si me das un poquito, entonces es muy interesante porque el mundo realiza en el 2012, como dijo Juan Carlos, no va a ser, ¡guau! Vamos a descorchar. Pero lejos de ser un problema. ¿Cómo está la economía argentina? Miren el INDEC, enero 2011-2012. Para el propio INDEC, la inflación del 2012 no es igual al del 2011. Siempre tiene algún pequeño sesgo. Y si tiene un sesgo, es para arriba. Es decir, la inflación para el INDEC da para arriba. Y esta es la del Congreso, que me está dando un 2% mensual, que más o menos la proyección me estaría dando, vamos a ver los datos de junio también, en principio 26, no 24. La tasa de desempleo, que es muy interesante, porque la tasa de desempleo bajó de 7,4 a 7,1 en el primer trimestre contra el segundo. Pero mira lo interesante. 7,4 a 7,1. Claro, creció el empleo. No, la tasa de desempleo bajó de 42,4 a 42,3. Me estás diciendo que hay menos desempleo y hay menos empleo. Y lo que pasó fue que la tasa de actividad bajó. Pero este es el punto. Lo interesante de Argentina es que bajó la tasa de actividad y sigue cayendo la tasa de actividad. La tasa de actividad en el año 2009 estaba en 46 en el primer trimestre. Esto es con esta situación. Y la resumo básicamente. ¿Qué nos cambió en todo este último año? ¿No hay más superávit fiscal? ¿No hay más superávit energética? ¿No hay más reserva de libre disponibilidad? ¿No hay muchos más saldos en los bancos? ¿No hay más tipo de cambio competitivo? ¿Qué mover? Todo eso estuvo hasta el 2011 bien o mal. Pero se acabó. Señores, nos quedamos sin stocks. ¿Cómo se sale de esto? Cambiando el modelo económico. Una pelotudez. Tan sencillo como eso. Algo que no se preocupe, no va a pasar, como dice Juan Carlos. O sea que tranquilos. Y Argentina, yo creo que en ciertas cosas sí es muy predecible. Lo que pasa es que no te gusta lo que prevés. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Es obvio. Va a haber una devaluación. ¿Ordenado o desordenada? Desordenada. ¿Cuándo? ¿De cuánto? Mi pregunta es ¿y el después? ¿Por qué? Porque el después puede ser o una devaluación competitiva o una devaluación no competitiva. ¿Quién te hace una devaluación? Una devaluación te licúa los pasivos, incluido al Estado. Entonces vos en principio con una devaluación estarías en condiciones de tener mejores ingresos y los gastos no los subís mejorar la situación fiscal. Es decir, hacer una política en la cual sufrimos todo un poquitito por la devaluación pero al menos la corrección después de eso la ordenaste ya que licuaste los pasivos. O la segunda es la no competitiva que es devalúo y para colmo que devalúo digo no, tengo que recomponer todo entonces ¿qué hago? Aumento el gasto, acepto los aumentos salariales. Lo bueno de la Argentina es que ya tuvimos las dos cosas. Entonces esto es lo que va a pasar en la Argentina. En el medio como dice Juan Carlos y muchachos apechugar, ilusiones. No hay. Gracias. Aplausos 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 Aplausos